Música Acompáñenme a la primera carta de Pedro en nuestro último sermón que estará basado en el capítulo 5, verso 5 en adelante Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 hasta el final Dice la palabra de Dios Igualmente jóvenes El micrófono tiene algo conmigo Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Verso 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan Saludaos unos a otros con osculo de amor paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén Oremos Oh Padre Dios hoy se nos ha recordado una y otra vez acerca de la gloriosa verdad de la humildad cual lejos estamos de ello Padre el orgullo es lo natural en nosotros tendemos siempre a ser orgullosos actuar muchas veces con motivaciones orgullosas debido a ese orgullo podemos convertir las cosas más santas en las más destructivas oh bendito Dios lo que es sobrenatural en nosotros es la humildad danos cada día más de esta virtud gloriosa permítenos cada día tenerte más y más a ti que eres el mejor ejemplo de humildad Padre sin ti no somos nada sin ti somos como Nabucodonosor como bestias necesitamos más y más de ti y de esta virtud gloriosa que es la humildad haznos más humildes que en pocas palabras es decir haznos más como tú en tu nombre te lo suplicamos Amén Agustín dijo en una ocasión si me preguntan que es lo más esencial en la religión les diré que lo más esencial de la verdadera religión es lo siguiente lo primero la humildad lo segundo la humildad y lo tercero la humildad la humildad es algo esencial para el verdadero cristianismo y la verdadera religión quita la humildad y todo lo que puedas haber adquirido o aprendido en la religión se convertirá en algo destructivo no es casualidad que por esa razón la Biblia le da tanta pero tanta preeminencia a esta virtud piadosa llamada la humildad desde el antiguo testamento los salmistas los profetas las narrativas del antiguo testamento destacan y elevan hasta lo máximo esta virtud llamada la humildad desde el antiguo testamento las sagradas escrituras nos dicen que Dios bendecirá únicamente a los humildes y abatirá destruirá a los soberbios cuando llegamos al nuevo testamento encontramos muchas cosas que se dicen acerca de Jesús pero una de las que más se destaca es su humildad su actitud de siervo y de humillación para salvar a los pecadores para la gloria del padre de Cristo Cristo ha hablado muchas cosas y podemos leer acerca de Cristo muchas cosas en los evangelios pero hay una sola ocasión en la que Cristo abre su corazón para nosotros y esa es en Mateo 11 que leía en nuestro diácono Rubén y cuando Cristo por primera vez en los evangelios abre su corazón para nosotros y nos dice algo de sí mismo y de su corazón nos dice aprendan de mí que soy humilde y manso hermanos la humildad de las sagradas escrituras tiene preeminencia porque juega un papel central en medio de nuestras luchas y en todo el recorrido de nuestra vida cristiana la humildad es todo el antónimo del orgullo todo lo opuesto al orgullo y creo que es por esa razón que el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu de Dios decide terminar su carta dirigiendo palabras a estos cristianos que padecen destacando de nuevo esta virtud que se llama humildad por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente la humildad es el camino a la exaltación final la humildad es el camino a la exaltación o a la gloria final y Pedro va a desarrollar esta verdad al final de su carta llevándonos a pensar en dos dimensiones de la humildad en primer lugar el apóstol Pedro nos va a decir cómo opera la humildad a nivel horizontal con respecto a nuestra relación con los hombres y en segundo lugar el apóstol Pedro nos va a mostrar cómo luce la humildad con respecto a nuestra relación vertical a qué me refiero con respecto a nuestra relación con Dios así que veamos nuestro primer punto de la siguiente manera veamos cómo la humildad se ejemplifica cómo se hace evidente en nuestras relaciones horizontales en nuestras relaciones con los hombres versículo 5 de primera de Pedro 5 igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad a los primeros que se dirige el apóstol Pedro es a los jóvenes en la iglesia y lo primero que les dice a ellos estén sujetos a los ancianos si consideramos el contexto previo de nuestro texto los ancianos son los pastores y Pedro le dice jóvenes con respecto a sus pastores estén sujetos a ellos es interesante que Pedro pudiera haberle dicho esto a toda su audiencia a todos los miembros de la iglesia pero lo hace de una manera específica con respecto a los jóvenes porque no es un secreto para nosotros que como dice la escritura en el corazón del joven está que la necedad la rebeldía los jóvenes parecen saber absolutamente todo y no te hablo como alguien superior a ti sino como alguien que ha estado allí la arrogancia lamentablemente rodea el corazón del joven y desafortunadamente esto es parte de la iglesia no solo en los días de Pedro sino hoy la rebeldía sigue siendo parte del corazón del joven cuando entras vas al antiguo testamento y abres el libro de proverbios tú te encuentras que se escribió un libro lleno de mucha sabiduría específicamente para que público para jóvenes y lo primero que dice el autor de proverbios es todas estas palabras las he escrito para que aprenda sabiduría y se lo dice a un joven porque el libro de proverbios por ejemplo escribe un libro completo para que los jóvenes aprendan sabiduría que es lo que está admitiendo el libro de proverbios que los jóvenes carecen de sabiduría la necesitan así es amados jóvenes aquí yo sé que ustedes creen que tienen mucha sabiduría yo sé que ustedes creen que tienen mucha humildad yo sé que ustedes creen que no tienen nada que aprender pero la palabra de Dios que más sabia que tú y que yo dice todo lo contrario la necedad abunda en tu corazón y la falta de sabiduría es una de tus más profundas necesidades y Pedro previamente les ha dicho que los pastores que un día recibirá la corona de gloria ellos cuidan de las ovejas incluyendo a los jóvenes de la iglesia ellos lo hacen incluso no por fuerza sino voluntariamente ellos no lo hacen por ganancia deshonesta sino con un entusiasmo porque hay un llamado natural en el corazón de los pastores de estar entre sus ovejas y de cuidar a sus ovejas pero también Pedro nos ha dicho que estos pastores no lo hacen como teniendo señoría de ellos no manipulándolos sino siendo ejemplos de ellos o sea que de alguna forma u otra estos pastores en la manera en como cuidan de sus ovejas se están humillando desgastándose radicalmente por la grey y detrás de esa humillación que muestra los pastores al desgastarse por la grey hay un corazón humilde por parte de los pastores y Pedro le dice a los jóvenes si tu pastor un hombre imperfecto débil pero que lo ves esmerado y progresando en el cuidado diligente por tu alma si tú ves que estos pastores se están cuidando de ti no por fuerza ni por señoría si tú has visto que tus pastores se están esforzando por darte ejemplo y se están humillando por ti para servirte a ti entonces tú deberías someterte con la misma humildad con la que ellos te pastorean es lo que dice Pedro por eso la idea más adelante que dice revestidos todos de humildad incluye también a los jóvenes es muy difícil casi imposible poder pastorear bien corazones orgullosos es muy difícil casi imposible el poder guiar una oveja soberbia que cree que cree que no tiene nada que aprender que cree que no tiene nada que corregir sino que él mismo o ella misma se pone como la máxima autoridad una vez alguien me decía si yo fuera pastor yo hiciera esto 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 y esto no así como mi pastor lo hace si pero no eres pastor y quizás tu actitud arrogante puede enseñarnos porque Dios no te ha llamado a ser pastor todo buen pastor tuvo que haber sido primero una buena oveja y hermanos por eso es que Pedro le dice jóvenes ustedes están siendo cuidados por sus pastores están siendo alimentados por sus pastores ellos están esforzando para que ustedes tengan pastos frescos cada semana sometanse a ellos y someterse implica ponerme por debajo de alguien para ser guiado por ese alguien a quien yo considero superior y esa es la parte difícil hay jóvenes que te vienen a pedir consejo pero como no les dijiste lo que ellos querían escuchar van y toman otro rumbo hay jóvenes que sencillamente a veces se acercan con preguntas capciosas a sus pastores solamente para demostrarles que ellos saben más que sus pastores ustedes no se imagina la maldad que puede haber en nuestros corazones y veo algunas caras de watts en los jóvenes como si en serio yo soy soberbio y carezco de sabiduría si carecemos de sabiduría carecemos de humildad y la necesitamos urgentemente cuando nos colocamos el vestuario de la humildad nos revestimos de la humildad eso nos capacitará a someternos voluntariamente a aquellos que cuidan de nuestras almas por eso Pedro dice jóvenes están sujetos a los ancianos con humildad lo que menos esperarías es que el apóstol Pedro terminara su carta así porque de nuevo no tocas el tema de la herencia incorruptible o de la esperanza viva porque la humildad como hemos visto en mi introducción es esencial y tiene preeminencia y debe tener preeminencia en la religión verdadera en el cristianismo en nuestro caminar sin ella como veremos será muy difícil que seamos dependientes y que terminemos bien esta carrera pero después de ellos Pedro extiende su llamado más allá y dice y todos no solamente los jóvenes y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad ahora no solamente los jóvenes al momento en que ellos se someten a sus líderes muestran humildad sino que ahora todos los miembros de la iglesia en su trato mutuo deben hacerlo con humildad nosotros nosotros nos gozamos que de nuestras iglesias se puedan decir que trono de gracia o cualquier otro ministerio sano se caracteriza por tener una sana teología es bueno escuchar eso de la gente y es bueno porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad es bueno escuchar que en nuestra iglesia hay un entendimiento claro de la preparación de nuevos hombres al liderazgo es bueno escuchar de nuestra iglesia que es una iglesia de oración pero que glorioso sería escuchar una y otra vez que el ministerio de iglesia bautista reformada trono de gracia se caracteriza por la humildad una iglesia humilde es difícil de encontrar en nuestros días lamentablemente muchas veces nuestra arrogancia opaca nuestro buen entendimiento de la teología Pedro dice entre ustedes deben tener mucha humildad y como decía David la humildad es algo voluntaria y gozosa y consiste en una sumisión primeramente delante de Dios que produce un fruto que viene de nuestro un correcto entendimiento de quienes somos simples criaturas pecadores salvados por gracia cuando el corazón del hombre entiende lo que es y pone bien los pies sobre la tierra evitará intentar pasar por encima de los demás que es lo que hace el orgullo por eso la humildad consiste en esa actitud voluntaria y gozosa de someternos a Dios para depender de Dios pero que viene de que de un entendimiento claro de quien soy yo como decía Pablo tengan cuidado de tener un conocimiento más alto de ustedes que el que deberían tener hermanos la iglesia la que escribe Pedro a los expatriados de alguna manera u otra iban a necesitar esta virtud gloriosa como hemos visto en sermones anteriores ellos tenían que hospedarse unos a otros sin murmuración ellos debían perdonarse unos a otros porque el amor cubre multitud de pecados y ellos debían usar sus dones para ministrárselo y servirse unos a otros porque según Pedro el amor bíblico es un amor que perdona un amor hospedador y un amor que sirve y ninguna de estas cosas podrían hacer unos entre otros si no tienen humildad Pedro les ha dicho en capítulos anteriores desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 que ellos debían someterse a las autoridades recuerdan ponerte por debajo de otro para dejarte guiar ellos debían someterse incluso a los amos injustos y las esposas cristianas según el capítulo 3 versículo 1 debían someterse a los esposos incrédulos para poder llevar a cabo toda esta clase de deberes cristianos no podían hacerlo sin la humildad jamás podrían lograrlo sin un corazón humilde por eso Pedro le dice en el trato entre ustedes cuídense de la arrogancia en el trato entre ustedes cuídense del orgullo cuídense que en el trato entre ustedes puedan caracterizarse por la humildad en la manera en como piensan en la manera en como hablan en la manera en como se amonestan en la manera en como se dirigen el uno al otro en la manera como se sirven háganlo con humildad con humildad pero esto nunca va a pasar si en primer lugar no reconocemos el orgullo que todavía hay en el corazón de todos los que están aquí el corazón humilde es dependiente y no se jacta de sus logros porque él sabe quién es y quién lo ha capacitado hasta hoy para obedecer no tiene un concepto más alto que el que debe tener por eso Pedro le dice todos en su trato mutuo vístanse de humildad completos no solamente un área de sus vidas debe ir impregnado con el sello de esta virtud llamado la humildad cada aspecto de sus vidas pensamientos decisiones conversaciones todo debe ir impregnado de humildad yo lo decía en mi oración lo natural en nosotros es el orgullo es natural no nos tienen que enseñar a ser orgullosos no tenemos que dar sermones de como ser orgullosos pero saben que es sobrenatural en nosotros la humildad no es nuestro no se compra en la esquina no lo producimos por nosotros mismos según Pablo es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo la humildad y Pedro luego de cada imperativo en esta sección hay cuatro imperativos el primero es el someteos el ser sumisos unos con otros y en cada uno de estos imperativos el apóstol nos da una razón por qué debemos obedecerlo nuestro texto no es la excepción dice revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes el autor el autor está citando proverbios 3 34 donde el proverbista ha dicho y lo dice de otra forma como lo presenta Pedro si tú vas al libro de proverbios capítulo 3 versículo 34 el escritor de proverbios dice que Dios resiste a los burladores pero da gracia a los humildes Dios resiste a los orgullosos a los arrogantes y Pedro le dice hay una razón por la que se espera humildad entre ustedes y la razón es porque Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes Pedro está diciendo todos deben ser humildes porque no todos reciben gracia de Dios quienes reciben gracia este poder de Dios operando en nuestras vidas y que es tan necesario para culminar la carrera de la fe quienes la reciben solo los que son humildes los que son orgullosos y arrogantes solo reciben el rechazo del juez del universo ellos están siendo rechazados por muchos burladores como lo declara esta carta pero si no son humildes el rechazo de ellos será peor porque será el rechazo de Dios el que vendrá si ellos no son humildes Pedro les dice Dios no quiere nada con el orgulloso Dios no quiere nada con el arrogante Dios no quiere nada con los soberbios y créeme el orgullo se puede manifestar de mil maneras el orgullo se puede disfrazar de piedad de bondad de amor de misericordia de yo quiero el bien tuyo y detrás de eso hay otro propósito el orgullo puede tomar mil formas es un monstruo y Pedro dice Dios va a resistir a los orgullosos y a los soberbios y va a dar gracia esa gracia que tú y yo tanto necesitamos esa gracia que es el poder de Dios actuando en sus hijos que tanto necesitamos que tanto pedimos que tanto se requiere solo vendrá para los corazones humildes ese corazón humilde y gozoso que se somete voluntariamente que es dependiente y que tiene un concepto bien claro de quien es Dios resiste a los soberbios y da gracia solo al humilde si tú tomas la palabra como un espejo y te miras en ella tú puedes ver cuanto te falta y una de las cosas que todos nosotros debemos reconocer cuanto me falta ser humilde ahora Pedro nos va a decir como opera esta virtud de la humildad a nivel vertical en cuanto a nuestra relación con Dios humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo la conclusión a la que llega el apóstol Pedro es esta si realmente Dios resiste al soberbio y solo da gracia a los humildes y ustedes están revestidos de humildad cual es la conclusión humillaos pues humillense pues bajo la poderosa mano de Dios que significa humillarse significa depender completamente de la gracia y del poder de Dios en todas las cosas depender completamente de la gracia y del poder de Dios porque esto es importante en relación a la humildad porque cada uno de estos imperativos no está allí por estar no es simplemente pararnos aquí imperativo uno dice esto mandamiento dos dice esto no es ver como se relacionan el uno con el otro que tiene que ver esta declaración del verso 6 con la necesidad que tiene la audiencia de Pedro de vestirse de humildad pues mucho porque el arrogante odia humillarse el arrogante el orgulloso es alérgico a sentirse inferior a otro el tiene que siempre estar o a nivel o por encima nunca por debajo todo lo que yo hago y digo tiene que permitirme estar en esa posición igual o por encima nunca abajo definitivamente hay que ser humilde reconociendo realmente quienes somos débiles pecadores necesitados de la gracia para poder humillarnos delante de Dios y depender de él la humildad es sinónimo a dependencia y a nosotros nos encanta ser autosuficientes pero déjame decirte que cuando tú te miras a la luz de la palabra lo que realmente tú eres la autosuficiencia realmente una fantasía una ilusión pero tú y yo sabemos lo frágiles torpes que somos no tenemos control de nada de nada si no fuera si no fuera por la silla donde estás que te sostienes estarías en el piso nada pero sólo cuando estamos conscientes de eso es que podemos humillarnos y me encanta y me encanta lo que hace Pedro bajo la poderosa bajo te acuerdan que es su misión bajo la poderosa mano de Dios esto es un lenguaje antropomórfico es un lenguaje que tiende a usar la escritura en muchas ocasiones en especial en el antiguo testamento donde se le atribuyen a Dios partes del cuerpo humano para permitirnos a nosotros entender una verdad acerca de Dios Pedro dice que la mano de Dios es poderosa la mano guía la mano que sostiene humillense bajo la poderosa mano de Dios y hay un propósito y es el único propósito en esta sección por eso es que creo que este es el propósito de toda esta sección para que Él los exalte cuando fuere tiempo Él va a regresar un día y ese día será un día de juicio como lo ha dicho Pedro en el capítulo 2 y 3 de su carta pero también será un día donde podremos disfrutar a plenitud la herencia incorruptible que se nos ha prometido gracias a Cristo será un día donde la vindicación será completa será un día donde los pastores recibirán la corona de gloria pero también para todos los creyentes será un día donde seremos exaltados donde experimentaremos esa gloria de la cual Pedro ha hablado en toda su carta recuerden que Pedro ha motivado a sus oyentes con dos aspectos pasados y futuros de la obra de Cristo con respecto al pasado Pedro ha motivado a sus oyentes con respecto a la obra pasada de Cristo su sufrimiento su muerte para que estos sirvan de motivación en medio de los padecimientos que ellos mismos están viviendo pero Pedro también ha alentado a su audiencia con la obra futura de Cristo diciéndole él regresará y cuando él regrese experimentarán ustedes también la gloria y ahora le dice sean humildes humillense delante de Dios basta de creer que puedes solo humillate y depende de Dios para que él un día te exalte noten el punto aquí tú no debes exaltarte él te exaltará y aquellos que aquí se exalten no serán un día exaltados por él vieron la idea de Pedro para que él los exalte cuando fuere tiempo Pedro pero en qué aspectos prácticos se puede ver esta humillación en nuestra vida que va impregnado con la humildad es lo que Pedro va a hacer ahora verso 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros mandamiento razón mandamiento razón echando toda vuestra ansiedad sobre él definitivamente la audiencia de Pedro debía estar experimentando fuertes ansiedades están experimentando rechazos burlas han perdido sus propios hogares y un montón de cosas más horribles les ha sucedido por hacer el bien la ansiedad era algo que no podían evitar como nosotros hay un error de aquel que piensa que el cristiano no puede experimentar o no experimenta ansiedad o depresión es un error pensar en eso nos han vendido de la idea de super cristianos y es por eso que en nuestras reuniones de iglesia siempre estamos hablando más de nuestras victorias y de nuestras derrotas porque si lucimos un poco débil uy van a decir que no soy cristiano no la biblia reconoce que el cristiano tendrá que atravesar por periodos de ansiedad y depresión ha leído la historia de la iglesia como grandes cristianos pasaron por grandes etapas de depresión ansiedad ha leído los salmos entonces de donde sacaron esas ideas la biblia no está diciendo que el cristiano no experimenta ansiedad la biblia nos presenta el remedio para lidiar con nuestra ansiedad dice echando toda vuestra ansiedad sobre el y la idea aquí de echar describe la idea de tomar algo y lanzarlo lejos en este caso es tomar eso que realmente nos angustia y echarlo lejos pero no a cualquier lugar a los brazos de Dios miren nosotros pensamos que la ansiedad y la preocupación son inofensivas pero a la luz de Jesucristo no es así a la luz de Cristo la preocupación y la ansiedad puede convertirse en pecados muy terribles cuando vamos a Mateo capítulo 6 Cristo tiene que reprender a los discípulos y decirle hey por nada estén ansiosos porque están ansiosos porque comer y porque vestir y cuál es el argumento de Cristo ahí vuestro padre tiene cuidado de ustedes que es eso porque la ansiedad o la preocupación es un pecado saben que es la preocupación tomar la responsabilidad o asumir la responsabilidad que le corresponde a otro en este caso que responsabilidad la responsabilidad del cuidado y de preocuparme por eso es que Dios dice porque se afanan y se llenan de ansiedad por eso si yo que soy vuestro padre que tengo recursos ilimitados cuido de ustedes y sé me encanta eso sé estoy convencido de lo que ustedes tienen necesidad por eso la preocupación es un pecado porque es asumir una responsabilidad que no me corresponde a mí pensemos en esto aquellos que tienen hijos pequeños lo entenderán mejor imaginemos por un momento que tú escuchas en la sala de tu casa un llanto muy intenso es tu niño tu niña y vas al cuarto corriendo y ves bebé que te pasa y él sollozando y entre palabras entrecortadas te dice que la razón por la que está preocupada o preocupado o ansioso es porque no sabe si va a haber dinero para comprar los útiles escolares y tú inmediatamente le dices ya va nena ya va bebé esa es responsabilidad mía no llores por eso tú preocúpate por estudiar nada más a mí me corresponde el proveerte esa es una responsabilidad mía y yo creo que si luego en la semana se repite eso dos tres veces ya el padre no va a ir igual hijo te estoy diciendo que responsabilidad mía me estás haciendo molestar es lo mismo que sucede con respecto a nosotros y Dios estamos asumiendo una responsabilidad que le corresponde a él él mismo ha asumido la responsabilidad de preocuparse de nosotros y de encargarse de nosotros no sé si lo sabes pero Dios se encarga de ti no sé si lo sabes pero Dios cuida de ti de dónde sacó eso pastor del mismo texto porque él tiene cuidado de vosotros no lo entiendes porque te quedas con esa ansiedad si él tiene cuidado de ti si Dios dice sí a tus oraciones Dios te está dando una gran bendición aprovechalo y dale buen uso pero si Dios te dice que no Dios también te está protegiendo de qué te está protegiendo Dios echen toda ansiedad sobre él si viene la ansiedad la tomamos échala ante él así es si viene de nuevo hacia él ustedes yo tengo seis sobrinos y con todos he tenido el privilegio de jugar y compartir y hay un juego que a algunos de ellos le encanta especialmente a una de las más pequeñas que tiene una energía 24-7 y tú puedes agarrar a Nicole y lanzarla en un mueble inmediatamente ella viene otra vez a ti y otra vez allá y otra vez aquí y otra vez allá algo así es con la ansiedad viene a ti vuelve y échala sobre él viene a ti échala sobre él viene a ti échala sobre él Spurgeon decía a medida que aumenten nuestras ansiedades que aumenten también nuestras oraciones tu ansiedad es mayor tus oraciones deben ser mayor no menos no menos es mayor pastor que tiene esto que ver con la humildad el orgulloso intenta resolver su problema hacia el mismo y asumir por sí mismo una responsabilidad que Dios ha querido tomar por él a veces nuestras pocas oraciones vienen de aquí de un corazón orgulloso que intenta resolver las cosas por sí mismo y que dice ah para esto no necesito orar ¿por qué? porque para esto no necesito a Dios nuestras deficiencias en la oración provienen de un mal entendimiento de lo que somos dependientes dependientes la autosuficiencia es una ilusión dependientes ahora viene Pedro y dice en el versículo 8 otro imperativo sed sobrios y velad razón porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar sobriedad sobriedad aquí implica una mente clara lúcida velad implica preparación vigilancia con respecto a algo que tiene que ver el imperativo anterior con este mucho porque sabes que implica estar ansioso implica tener una mente dividida y una mente dividida no puede tomar decisiones no puede conducirse apropiadamente y no ve las cosas como debería verlas así que es imposible tener una mente clara sobria como se destaca en el pasaje que nos va a llevar a una diligencia y una vigilancia constante nadie puede tener una mente tranquila y vigilar con esa mente tranquila mientras al mismo tiempo tenga una mente ansiosa por eso Pedro dice si quieren ser sobrios en esto y poder vigilar porque hay un enemigo que acecha necesitan echar toda ansiedad sobre él para que puedan tener una mente clara y vigilante ante un enemigo que pretende atacarte dice porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar no solamente tenemos a un Dios con una mano poderosa que cuida de nosotros y que da gracia a los humildes al mismo tiempo tenemos a un enemigo que quiere destruirnos y lo que Pedro está diciendo aquí es que usa el título no de Satanás sino de diablo y es interesante yo creo que esto no está aquí por casualidad que la palabra que usa para describir a nuestro enemigo el diablo es la que significa acusador y se acuerdan que es lo que dice el proverbio 3 34 acerca de aquellos que Dios resiste Dios resiste a los burladores y acusadores y eso es lo que es Satanás y lo que Pedro le está diciendo a su audiencia es detrás de todas las acusaciones falsas que han venido sobre ustedes detrás de todas las burlas que han venido sobre ustedes detrás de todo eso ha estado el diablo detrás de todo eso ha estado él utilizando el pecado de los hombres para acechar al pueblo de Dios por hacer el bien dice como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar de muchas maneras es descrito el diablo en la biblia cuando vas al génesis como se describe como una serpiente aquí como un león y previo a esta sección como se ha descrito al pueblo de Dios según lo que hablamos el domingo pasado como ovejas y era muy típico en aquellos tiempos que cuando el pastor y las ovejas sabían o presentía que había un león cerca todos estaban alerta toda la noche el pastor y los animalitos no es momento de dormir no es momento de correr tras lo trivial miembros de trono de gracia estamos en guerra lo escucharon hay un enemigo que anda como león rugiente buscando devorar a las ovejas del señor verso 9 al cual de nuevo resistid firmes en la fe y aquí donde muchos que aman la guerra espiritual dirán es el momento donde nos va a dar tres pasos para atar a satanás uno toma y imprime versículos bíblicos y pégalos en cada esquino de tu casa dos ponga la avanza siempre a las doce de la noche y se irá no él agarraría los papelitos los tira y te tumba el reproductor si es necesario muchos de nosotros hemos espiritualizado mucho el tema de la guerra con la que tendremos que lidiar y cuando la escritura habla de la guerra espiritual con la que todo cristiano debe enfrentar hasta que Cristo regrese los elementos que nos dan para pelear son elementos que ya tenemos la palabra la oración el evangelio y no se nos manda a vencer este enemigo lo notan se nos manda es a resistirlo porque porque nuestro Cristo lo venció y yo no tengo por qué vencer y derrotar a alguien que Cristo ya venció yo tengo que resistirlo que tiene que ver todo esto con la humildad noten la manera en como se pelea y se resiste este enemigo en la fe un recurso que no es tuyo peleas con un recurso que no es tuyo esto de nuevo te lleva al mismo punto donde comenzamos dependencia y para ser dependientes se requiere que seamos humildes resistir en la fe que tiene que ver la humildad con esto se los acabo de presentar porque hermanos la humildad nos pone cara a cara con Dios la humildad nos permite apropiarnos de los recursos de Dios la humildad nos permite recibir y usar el poder de Dios el corazón orgulloso intentará pelear esta guerra en sus propios recursos y en sus propias fuerzas pero el corazón humilde peleará esta batalla con los recursos de Dios y uno de esos es la fe que es un don de Dios no es la primera vez que alguien en la palabra de Dios combina la humildad con la resistencia al enemigo nuestro hermano David Salina hacía eso en su meditación no sé si recuerdan de Santiago 4 Santiago dice que Dios da gracia a los humildes y resiste al soberbio Santiago está citando realmente el mismo proverbio que Pedro y Santiago está hablando de la humildad que se requiere para que ellos se sometan a Dios y Santiago dice que cuando ellos se someten a Dios con humildad resistirán al diablo y luego Dios los exaltará así que no es la primera vez que tú pasa la escritura tú dirás pastor que necesito para resistir este enemigo reprenderlo en las mañanas una cruz en mi cuello o una camisa de yo amo a Jesús humildad 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 porque cuando eres humilde serás dependiente y te te apropiarás del poder de aquel que si venció y puede vencer a tu enemigo más fuerte dice Pedro y voy terminando sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Pedro les dice hermanos el sufrimiento que ustedes están experimentando es compartido cada día mueren cristianos en el mundo por su fe en medio oriente muchos cristianos son decapitados y torturados fuertemente por predicar el evangelio de Cristo muchos cristianos son asesinados públicamente por su fe en Cristo pero debo decirle que esa clase de sufrimiento no es la que está experimentando la audiencia de Pedro los hermanos a quienes escribe Pedro no están siendo asesinados por su fe no están siendo decapitados por su fe por lo menos hasta este momento no ellos están recibiendo rechazos y burlas por su piedad acompáñenme a primera de Pedro capítulo 4 verso 4 podemos ir a más textos pero creo que este puede ser útil primera de Pedro 4 4 nos dice por qué están siendo perseguidos a estos contexto a los que andan en la carne o sea a los impíos a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y que hacen y os ultrajan los calumnia Pedro dice que ustedes sufren vituperio por qué por hacer el bien por santidad así que si tú preguntas por qué el mundo nos odia tanto por qué tanto repudio burla y maltrato bueno cuando nosotros nos hacemos esa pregunta necesitamos mirar la historia bíblica y pensar por ejemplo en el caso de por qué Caín asesinó a Abel por ejemplo qué fue lo que motivó eso dice Juan que era porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas qué tiene que ver esto con los padecimientos de la audiencia de Pedro la rectitud de Abel condenó las injusticias de Caín verdad que si bueno yo quiero decirte cristiano que a medida que tú quieras vivir conforme al estándar de Dios conforme a la piedad que exige Dios vendrá rechazo por qué porque tu bondad va a exponer la maldad de los hombres porque tu verdad va a exponer el error de los hombres porque tu justicia va a chocar con las injusticias de los hombres porque tu caminar piadoso va a mostrar al mundo el estándar que Dios espera de los hombres estándar por el cual ellos no están viviendo cada vez que te opongas a las leyes malas de los gobiernos vendrán por ti porque tu verdad la verdad de Dios la ley de Dios se opone a sus leyes malas ese tipo de sufrimiento es más el que si está experimentando la audiencia de Pedro y del que es el que está experimentando un poco más la iglesia en occidente padecimiento por nuestra piedad por nuestra santidad así que aunque no todos los cristianos están siendo decapitados según Pedro en todos si se están cumpliendo los sufrimientos en todo el mundo cual es el sufrimiento que viene por vivir de manera piadosa y santa para Dios como termina Pedro más el Dios de toda gracia a pesar de esos sufrimientos más el Dios de toda gracia que es ese mismo Dios que da gracia a los humildes que nos llamó a su gloria eterna el mismo Dios que un día nos exaltará en Jesucristo esto no es por mérito humano después que hayas padecido por un poco de tiempo ahora este sufrimiento no solo es compartido sino que es limitado el mismo os perfeccione afirma fortalezca y establezca alguien decía que esto es como si de repente estás leyendo Pedro y de repente comienzan a disparar un montón de fuegos artificiales unos tras otros boom 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 que te encienden una alarma son cuatro verbos uno seguido del otro Dios mismo el mismo Dios de gracia que da gracia a los humildes a quien ustedes se humillan y que tiene una mano poderosa él os perfeccione uno afirme dos fortalezca tres y establezca y no tengo el tiempo para explicar cada palabra pero en la primera cuando dice él mismo os perfeccione es la misma palabra griega que se usa cuando Jesús se acerca a los discípulos y se nos dice que estaban reparando sus redes para ir a pescar y que estas redes cumplieran su propósito que es lo que está diciendo Pedro Dios nos reparará a cada uno para que cumplamos el propósito para el cual nos creó su gloria todos nosotros necesitamos ser reparados desde el inicio de la carta Pedro lo dijo las pruebas que vienen a ustedes están purificando su fe de la misma manera como el oro es purificado por fuego hay muchas impurezas en nosotros y eso nos mantiene humilde recordar eso a nosotros que siempre queremos estar por encima del otro uy yo ese pecado no sería capaz de cometerlo gracias a Dios que yo estoy más avanzada que la hermanita tal soy más piadosa todos necesitamos ser reparados incluyéndome y sabe quien lo hará el mismo que da gracia a los humildes el mismo que nos sostiene con su mano poderosa por eso es que no podemos concluir de otra manera sino como dice el verso 11 a el sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos porque es el quien ha hecho todo es el quien nos sostiene con su mano poderosa es el quien da gracia a los humildes es el quien nos purifica es el quien juzgará a aquellos que nos oprimen es el no nosotros y recordar eso nos mantiene humildes por eso al sea la gloria y dice Pedro y el imperio pero está diciendo el imperio no lo tiene el gobernante de turno el imperio lo tiene nuestro Dios soberano quien va a gobernar sobre cada esfera de la vida y debe gobernar sobre todo por eso proclamamos el evangelio del reino él es rey sigue siendo rey y será rey por los siglos de los siglos tú no sirves al gobernante de turno tú sirves a este rey a él que tiene que ver esto con el cierre de esta carta Pedro va a cerrar por conducto de Silvano a quien tengo por hermano que os he escrito brevemente amonestando y testificando Pedro le está diciendo a los hermanos al igual que ustedes otros están padeciendo pero se han mantenido fiel como ustedes no solamente ustedes se han mantenido firmes hay otro más Silvano sigue firme y dice y escribí esta carta aquí está la declaración de propósito testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis cuál es esa verdadera gracia es esa gloria venidera que vendrá a través de los padecimientos presentes y Pedro les ha dado todos los detalles en su carta para que sepan cuál es esa gracia en la cual están pero antes de la gloria primero la cruz antes de la gloria primero los padecimientos presentes en esa gracia estáis la iglesia que está en Babilonia para referirse a Roma elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo saludan no solamente ustedes han permanecido firmes la iglesia que está en Babilonia y Marcos también han permanecido firmes no solamente tus padecimientos se van cumpliendo entre los hermanos de todo el mundo sino también los hermanos en muchos lugares del mundo han seguido firmes 14 saludados unos con otros con ósculo de amor paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo sólo los que están en Jesucristo tienen una esperanza viva sólo los que están en Jesucristo pueden recibir esa herencia incorruptible sólo los que están en Jesucristo pueden ser santos como él es santo sólo los que están en Jesucristo pueden ser llamados el pueblo escogido de Dios el real sacerdocio la nación santa sólo los que están en Jesucristo pueden someterse y soportar el sufrimiento injusto sólo los que están en Jesucristo pueden transitar por el mismo camino de sufrimiento por el que Cristo transitó sin claudicar sólo los que están en Cristo pueden mantenerse firmes en medio de los repudios y recordar que son bienaventurados sólo los que están en Cristo pueden pastorear correctamente a las ovejas del Señor sólo los que están en Cristo pueden ser humilde para humillarse delante de él y soportar los padecimientos que sufren los creyentes en todo el mundo y sólo los que están en Cristo están en esta gracia en esta gloria que vendrá luego de los padecimientos presentes sólo los que están en Cristo así que si tú no estás en Cristo para ti no es esto a ti te tocará padecer por la eternidad en el castigo del infierno si no vienes a él el mayor acto de soberbia que se puede ver en un hombre es rechazar al Salvador Jesús lo que te abre las puertas del infierno no es simplemente tus borracheras y tus mentiras y tu maldad sino tu rechazo a Cristo no hay demostración de mayor soberbia de un ser humano que rechazar el único camino que te lleva a la salvación por qué rechazar el único camino que te lleva a la salvación por qué rechazar al único que te puede dar vida por qué rechazar al único que te puede reconciliar con Dios por qué definitivamente esa es la respuesta y la reacción de mayor soberbia y será castigado un día pero no tienes que experimentar ese castigo puedes hoy reconocer que eres culpable de haber ofendido a tu creador arrepentirte sinceramente no solamente por mera apariencia creer y aferrarte a Cristo como el único que puede darte la vida y será salvo no copies el ejemplo de Satanás que sabe que le queda poco tiempo y intenta destruir no es casualidad que sólo dos veces se menciona la palabra resistir en el texto Dios resiste a los soberbios y nosotros resistimos a Satanás ¿por qué? porque Satanás es el principal ejemplo el gran ejemplo del orgullo y la soberbia amados hermanos recuerden mi argumento la humildad es el camino a la exaltación final incluso para venir a Cristo buscando la salvación te tienes que humillar necesitas humillarte abandonar tus obras abandonar tus propias fuerzas y abandonarte en los brazos de Cristo y a ustedes amada iglesia revestíos de humildad oremos amada iglesia amada iglesia amada iglesia amada iglesia amada iglesia